Ya tenemos a los cuatro finalistas, pero sin duda la polémica está servida. No solo en redes ha llamado la atención que Malú se haya quedado sin representantes en la gran final, pese a la calidad vocal, por ejemplo, de Besay, sino que si a esto le sumamos el aparente trato de favor de Alejandro Sanz durante el concurso con Karina, que recordemos es su corista, se entiende que los ánimos estén cargados tras lo sucedido anoche, aunque precisamente ese es el problema, y es que las grabaciones de La Voz no se llevaron a cabo el sábado en riguroso directo, sino el viernes, y ese falso directo ha hecho que los que decidan a los finalistas no sean los espectadores que ven el programa desde casa, sino unos pocos privilegiados que estaban allí, y ni qué decir tiene que no han sabido plasmar al 100% los gustos y afinidades de los millones de espectadores que ven semana tras semana el programa, no solo en España, sino en todo el mundo, son muchos los que echan en falta a más de un concursante en la gran final, la semana anterior pasó con Belli, y esta vuelve a ocurrir, el fallo está como decimos en que esta edición La Voz anunció una fase final en directo, que finalmente, y según la productora por problemas de agenda de los coaches, no se ha llevado a cabo. ¡Gracias!